Tu amor me ha robado, me ha robado, me ha robado mi alma Y ahora dime tú, y ahora dime tú Que ya no vivo en la cuequeta, que vivo en el cururú Ahora dime tú, ahora dime tú Ya no dieron la cuenta que dijo que tú ¡Vamos allá! ¡Arriba! Que no me pegue bocadito, ay, ay, ay Que tú me haces cardenar Cuando nacelo a la casa Que me lo piquela mi margen Que no me pegue bocadito, que tú me haces cardenar Y ahora dime tú, y ahora dime tú Que ya no vivo en la cuenta que vivo en el tururú Y ahora dime tú, y ahora dime tú Que ya no vivo en la cuenta que vivo en el tururú Y ahora dime tú, y ahora dime tú Que ya no vivo en la cuenta que vivo en el tururú Cuatro a mi revivir No quiero huelga ni vino Yo quiero de una copita, de una copita de vino Tomar más rebato, más rebato, más rebanquilada Tomar más rebato, más rebato, más rebato A pasarlo bien compadre, estos son cuatro días yo Con esta penita muere, con esta penita muere Tiene que casar prima o yo con el hombre que no quiere Y ahora dime tú, y ahora dime tú Ya no vivo en la cuesta, que vivo en el futuro Y ahora dime tú, y ahora dime tú Ya no vivo en la cuesta, que vivo en el futuro Y ahora dime tú, y ahora dime tú